¿Qué es la ley de turismo? Dimos suficiente tiempo, hicimos exhortos de puntos de acuerdo, no hemos obtenido respuesta y lo que ahora procede es que se sancione al jefe de gobierno por no cumplir con la ley, como lo mandata la ley federal de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y como lo mandata el estatuto de gobierno. El artículo transitorio de la ley de turismo señala que eso tuvo que haberse publicado 180 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, seis meses. Si la ley de turismo se publicó en octubre de 2010, los seis meses se cumplieron en marzo aproximadamente de este año y los programas delegacionales tuvieron que haber sido publicados a principios de año y no han sido publicados. El plazo me parece más que razonable el que hemos dado de tolerancia al no cumplimiento del reglamento y de los programas delegacionales y por eso estamos presentando la denuncia. El único facultado en términos del estatuto de gobierno para publicar los reglamentos, el principal es el jefe de gobierno y la ley de planeación establece que los programas de desarrollo, como es los programas de desarrollo turístico, competen al jefe de gobierno en su publicación, entonces él es el principal responsable de no cumplir con la ley. Gracias por ver el video.